Mi nombre es Carlos Triviño, el director de Silencio del Río y estoy invitado por la Alianza Francesa a estar, a compartir la película. El cine colombiano le ha ido muy bien en ciertas películas porque ha sido un cine recursivo y eso obliga al creador, el obstáculo siempre obliga un poco a la creatividad. Gracias por ver el video.